Hola gente, pero que tal, como han estado? Estoy en el mapa arena, es un mapa que poco suelo jugar De hecho, creo que el último gameplay que subí De hecho, fue un versus, jugándolo a sniper con un chiquillo que Que pues quería ya hace rato jugarme Y le gané, aunque él era sniper y yo no lo soy De hecho, hace tiempo yo si fui a sniper Pero con la WA2000 Que con esa arma quien no va a matar No hay que ser sniper para hacer una buena partida con la WA2000 De hecho, yo me estaba agachando Porque como estaba hablando de sniper Pues pensé que él tenía sniper Y aparte veo esta bendita imagen Que sí, no es un sniper evidentemente Pero bueno, a veces uno se confunde muy estúpidamente Y así es todo, a ver De hecho, un saludo para este que casi no muere Para Ruchir Que está pues aquí en la sala Es el único, de hecho Las salas de Kasha No son de pronto muy comunes En el canal 13 Es más común ver una sala de esas En lo que es el canal 11 O el canal 20 también Hay canales de canales Hay canales donde la gente mantiene jugando con bombas Como el 13 Aunque bueno, no tanto con bombas Pero sí es más probable Tu encontrar gente que juegue con bombas En ese canal Mira, mira, mira Yo no tenía la intención de pegarle Al de atrás Pero como se metió Pues ni modo Y... Bien, 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 bien Este casi me lo bajó Estoy que le pego a ese manjoder Bien, 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 bien Bien, 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 papá Dale, ¿qué? Ahora sí, ahora sí ¡Toma! Ahí te guita Dale, dale, dale Vamos con todas Que ustedes dos van a hacer algo contra mí No, no, no Pero es que ese casi que no se acerca Joder, casi que no se acerca Gente, es muy probable Que el sábado Es decir, el día que están de pronto Viendo este video Obviamente tú lo puedes ver un lunes O lo puedes ver un martes Pues el día que suba este video Pues van a ver más videos Y estén pendientes Porque Últimamente ando subiendo videos Que ya la gente se cansa He notado algo Que con la RPG Arma secundaria Estoy matando de un solo Eh... De un solo toque Joder, o sea Lo toco y ya muere Y bueno, pues Pues, pues, pues Toma Toma De un solo toque Con la RPG se mata De un solo toque En serio Pues depende tú Donde le peguen, ¿no? No creo que en el pie Vaya a ser ese efecto Joder Pero hasta el momento Sí que está funcionando Y debo decir Que esa bendita RPG No me gustó De pronto Como arma secundaria Que se tire bombas Con launcher de cartón Los launchers son de cartón O son de goma Como se dicen Pero sí que se pueden ubicar Bueno, launcher Pero a lo que se refiere A dar cacha Pues Sí De pronto No tiene buena movilidad O sea Que uno no se puede mover Tan tan rápido con ella De pronto Eso lo malo Que es un poco pesada Pero tiene sus cosas buenas Hasta el momento Las cachas que he dado Han resultado efectivas Porque, pues He tratado De también hacer Headshot Pero cuando lo pego en el cuerpo Pues termino yo Lo que es matando Y es algo Que me beneficia a mí bastante Porque si sigo matando Pues voy a tener Un buen score Y por fin voy a decir Al fin voy a decir Que ustedes vienen Un video mío Donde yo Efectivamente Saqué un buen score Porque hay que dejar De ser uno tan Tan tonto De ocultarle a la gente Las cosas Notables Yo soy un pollo Lo acepto Y les digo de verdad Chicos de corazón No lo tomen a mal Pero si quieren ver gameplays De calidad No me busquen a mí Para eso Joder Si quieren ver gameplays De calidad Busquen a esos youtubers Sin ofender Bueno Comparte ofendiendo Y parte sin ofender Que graban 20 videos Para ver cuál de todos Seleccionan Y seleccionan Obviamente el mejor Mira, mira Ay Pero con un solo toque Ya le bajo 96 de sangre Ellos sí, sí Tienen de pronto Un poco más tiempo Que yo Yo creo De pronto También tendrán Sus ocupaciones No creo que haya Un youtuber Reconocido Que mantenga Desocupado Todo el día Frente a la PC Ustedes pensarán Que yo también Mantengo todo el rato Pegado Pero no gente Pero yo la verdad Entro solamente Hago el videito Del día Mira ese man No lo mato Hago el videito Del día Joder Y ya Y ya no más O sea No más Lo grabo Y si saqué Mala partida O un mal score Ni modo Lo subo Porque yo siempre Voy a estar comentando Generalmente No suelo subir Videos Con una música De fondo Y con mal score No Los videos Que yo ando subiendo Con solo música Es en una serie Que tengo Que se llama Versus Solo Industria Que a mí me Agrada mucho Cuando ustedes Ven esos videos Porque son videos Que Que los hago Con muchas más ganas Que estos O sea Yo me alegro más No quiere decir Que este No me dé muchas ganas Pero si me da ganas De hacer este video Pero los versus Solo Industria Me siento mejor Cuando ustedes lo ven Ahí me siento más contento Y debo decirles Que es el video Que menos Tiene Visualizaciones De mi canal Ese video Casi no lo ve nadie Pero Pero sin embargo La gente que lo ve De pronto Le gustan Algunos se dan cuenta Que hice una kill Atravesando Atravesando las balas Por la ventana Y que mate a alguien Y ustedes dicen Ay sí Pro Daniel Esa kill Yo la vi en el video Tuyo De las 7 kills Más pro De Industria Algo así Entonces Me alegra ver Esos comentarios No les estoy rogando No les estoy rogando Ustedes que comenten Ni mucho menos Solamente les estoy diciendo Que a mí me alegra Cuando ustedes se fijan En esos detalles Cuando me comentan De pronto Ah pero Daniel Qué bueno Mira lo que hiciste Yo estoy de acuerdo O estoy en desacuerdo A mí me alegra ver eso No quiere decir Que les esté rogando Para que lo hagan No Simplemente digo que Que me parece bien Me parece bien Pero Pero nada más Y yo estoy muy pendiente A lo que son los comentarios Créanme que Que estoy súper pendiente A lo que ustedes opinan Lo que ustedes quieren Por eso yo les digo Que si quieren ver Videos de calidad De una buena calidad De juego Porque últimamente Ando subiendo videos Aunque sean 720p HD Ay 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 papá Buena de esa Buena de esa Uy Y es que son 3 Es que son 3 No me van a matar Me van a matar Sí Eran 3 Joder Sí les quiero decir Que yo de pronto No soy el mejor Jugador de Operation 7 Es evidente que no Bueno Pero Pero sí que Hay veces saco Mis buenas partidas De 10 videos De pronto Una partida es buena O dos partidas Son buenas Pero Yo creo que también Lo que influye Es de pronto Lo que comento Yo de pronto No tengo mucha carisma Me río muy poco Y cuando me río Pues hay veces Me río sinceramente No soy como De pronto Otras personas Que mantienen riendose Pero mantienen fingiendo Esa risa Y bueno Cada youtuber Verá como hace sus videos Pero Pero si yo me río Es porque Verdaderamente Lo siento así Y creo que Que fue Gistoso O gracioso Lo que sea Y estoy ahorita Jugando No tan equipado Yo sé que Tengo cuchillos Y demás Pero no tengo Estamina Y es importante Para mí La estamina Y no tengo Tanto Tanto equipamiento Como antes Pues ahorita El equipamiento Que tengo Es muy bueno Solamente me faltaría La estamina Porque el otro equipamiento Que me falta Pues es munición De secundaria Pero aquí no necesito Munición de secundaria Ni de primaria Ni granada De hecho el cinturón De granadas Pues lo utilizo Para lo que es Equipar Ay papá Ay yo disparando Con la fama Joder A ver a ver Ay 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 papá Toma 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 Y fue madre Mira no 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 Bien Bien Está tremendo Está tremendo Ay papá Pero acá tengo Esta bendita Arma secundaria Que aunque no me sirvió De nada Joder En lo que es Partidas con bombas De pronto no la supo usar Porque por ahí vi videos De gente que si la usaba Muy bien Y la usaban bien Sin launcher De cash Ni de oro Pues no existen de oro Sin launcher De set Mejor para que me entiendan No tenía launcher De set Y aunque no mataba Un solo disparo Porque pues con launcher De cartón O de goma Pues no se puede matar Muy fácil De un solo disparo A menos de que Lo todo esté herido O tendrás tú Que ubicarle muy bien El launcher Para que eso suceda Mira 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 este laguero Joder Pero si que hacían Buenas kills Y yo decía Lol pues hay gente Que verdaderamente Tiene talento Y hay gente que Se destaca evidentemente Más que otra Y pues cada uno Tiene su habilidad de juego De pronto Mi habilidad de juego Yo creo que Que soy menos pollo Jugando a bombas Y de pronto Y de pronto Y de pronto otras personas Pues son pollas Jugando a bombas Yo digo que Que a mí me gusta Jugar mucho las partidas Con bombas Aunque últimamente Y ya hace unos meses Para acá También he subido Partidas sin bombas Donde juego con la K Pero armada Como si la fuera a usar Con launcher ¿Me entienden? O sea con el lanzagranadas Puesto en una partida Sin bombas Y déjenme decirles Que pues Está bueno La K Siempre Ha sido una arma Muy preferida Por la gente La gente Prefiere esa bendita Arma primaria Y yo creo que Es una de las que La gente más usa Lo que es la CAR Que es la misma M4 Se me hace Con la Acá Pues son armas Que la gente Prefiere demasiado Y tienen Pues tienen Tienen Toda la razón La gente que la usa Pues la CAR Es muy controlada De hecho pues Para mí Cualquier arma Más controlada Después de venir Usar las famas Pues Cualquiera Que use las famas Mucho tiempo Ya usa La K1A Cualquier bendita arma Que no sea las famas Ya uno va a sentir Que todas son controladas Y de hecho Uno puede mejorar De pronto su jugabilidad ¿Por qué? Pues uno Acostumbrado A medio Controlar las famas Que es bien descontrolada Para luego Controlar más La CAR Pues uno termina De pronto Mejorando su jugabilidad Yo creo Pero bueno Cada uno verá Cómo juega Yo al fin y al cabo Muy rara vez Juego con la CAR De hecho Quiero conseguirme La CAR dorada Y voy a ver Si en un próximo En una próxima actualización Si ponen piezas doradas Ojalá no sean 7500 cada pieza Pues voy a ver Si me la compro dorada Ya que en loterías De oro más cash Dudo que me salga Muy rápido Gente pro Este video ha llegado A su parte final Así como escribió un chico Eso ha sido todo Espero en los videos Chao 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 Gracias.